Yeah, yeah Sé que el teletismo, que tu corazón rompió Pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión, así que deja todo atrás Pónteme a bailar, pepa y marihuana para jambiar Y quemo el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona, esta huellaca Y muerto el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona, esta huellaca Hace calor En la playa tú ha apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa tú ha apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor En la playa tú ha apretado el putillol Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona, esta huellaca Hace calor En la playa tú ha apretado el putillol Y cuando fuma ya se desata Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa tú ha apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Y la mami de Argentina Con las manos pa' arriba La de Miami también que esta noche Hace calor Hace calor Hace calor Ya, 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 ya Caleb Dimas y baby Omar Trae pa' tomar Ya tú sabes como es Haciendo un palo por me Tu reo mítico